La veo bailar Una noche más Mi adicto sin razón, maldito corazón Se vuelve loco, poquito a poco Y es una sesión, y es mi perdición Que no puedo controlar Fruta prohibida Porque entraste en mi vida, así después te vas Fruta prohibida Eres puro veneno, pero sé que es para mí Fruta prohibida Porque entraste en mi vida, así después te vas Fruta prohibida Eres puro veneno, pero sé que es para mí Besándonos, así nomás contigo amor Hasta el final Amándonos, así nomás Sin ti no puedo más sentir No puedo negarte, no puedo olvidarte Y aunque juegues conmigo, yo te quiero amar Y yo me maldigo, porque soy tu mendigo Soñando que nunca te vas a marchar Mi adicto sin razón, maldito corazón Se vuelve loco, poquito a poco Y es una sesión, y es mi perdición Que no puedo controlar Fruta prohibida Porque entraste en mi vida, así después te vas Fruta prohibida Eres puro veneno, pero sé que es para mí Fruta prohibida Porque entraste en mi vida, así después te vas Fruta prohibida Y eres puro veneno, pero sé que es para mí Y eres puro veneno, pero sé que es para mí Besándonos, así nomás contigo amor Hasta el final Amándonos, así nomás Sin ti 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 Fruta prohibida Fruta prohibida Porque entraste en mi vida, así después te vas Fruta prohibida Fruta prohibida Eres puro veneno, pero sé que es para mí Fruta prohibida 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 Gracias.